Bueno, entonces vamos a empezar con la clase del día de hoy. Lo último que habíamos nosotros visto era prácticamente era la parte de los tipos de antena que encontramos nosotros en los insectos. Pues básicamente los más importantes van a ser específicamente los que nosotros estamos viendo en la imagen. En muchas ocasiones nosotros vamos a encontrar que generalmente vamos a encontrar un par de antenas que se van a diferenciar del resto por la estructura misma de las que vamos a observar en la siguiente imagen. Por ejemplo, tenemos las primeras que son las tipo lameladas, que básicamente tienen una estructura que se caracteriza principalmente porque tiene un engrosamiento de la punta de la antena, que es esta que ustedes observan en la parte de acá, y que es el flagelo como tal, es muy corto, es esta otra parte de aquí. Entonces esas son las características importantes de estas antenas flageladas. Vale la pena recalcar también de que vamos a encontrar diferentes tipos de estructuras, como por ejemplo esta que es de manera cerrada, y se le dice así porque tiene una forma como que si fuera un pequeño serrucho, aquí se ve en esta forma, entonces por eso se llama cerrada. Esta es de forma cetácea, realmente tiene la prolongación, que es esta de acá, es diferente al resto, vean como es la forma, como que fuera un cabello un poquito engrosado, y se va a diferenciar de la filiforme porque en la base, en la base de la antena, a diferencia de esta que está engrosada del inicio, no tiene un engrosamiento como tal y es un cabello mucho más delgado, si lo queremos comparar con una estructura como esa. Tenemos la pectina, que es esta que encontramos acá, a diferencia de la cerrada, tiene unas estructuras mucho más alargadas, que terminan siendo más largas en la parte final de la antena. Tenemos una que es la melada, que ya la habíamos mencionado aquí arriba, que vean como la parte final de la estructura es aquí, es ensanchada. Tenemos una estructura plumosa, que por su nombre lo indica, pues figura como que si fueran estas plumas las que vamos a encontrar. Las pectinadas son estas que vamos a encontrar, a diferencia de la cerrada, ya habíamos visto de que tiene estructuras mucho más alargadas. Y así vamos a seguir hablando de las antenas, que por lo general se puede hacer una clasificación de acuerdo a la forma, a la morfología que estas van a tener o van a presentar en cada uno de los insectos, que esta es la parte más importante que nosotros vamos a tomar en consideración. Bueno, después de esto habíamos hablado ahí un poco acerca del flagelo y habíamos visto que lo que en realidad vale la pena que tomemos en consideración era la forma en la que nosotros teníamos que identificar la estructura que íbamos a manejar en esta situación. Es importante que nosotros tomemos en consideración que existen otro tipo de antenas que lo vimos en la clase anterior, que ahorita no lo vamos a tomar a detalle. De ahí vamos a encontrar que en la parte del aparato vocal, pues básicamente las partes más importantes van a ser cuatro. El abro, que es la que vamos a encontrar nosotros aquí, vamos a darle acá una, lo vamos a circular. El abro es esta parte que vamos a encontrar acá en el insecto, que es la placa superior del aparato vocal. Vamos a encontrar un par de mandíbulas que le sirven principalmente para aprender o aprensar, para poder aprensar ahí algún tipo de alimento que el insecto vaya a consumir. De hecho son dos las que vamos a encontrar, una izquierda y una derecha. También vamos a encontrar un par de maxilas, que son estructuras que están abajo que le vienen a dar soporte a las mandíbulas. También la función de esto es poder aprensar el alimento y poderlo triturar en algún momento cuando sea necesario. Y vamos a encontrar la parte de esta de acá, que es el labio. Principalmente también siendo las partes más importantes que nosotros vamos a encontrar en el aparato vocal de los insectos. Otra cuestión que debemos de tomar en consideración también es cuando estamos hablando específicamente de los escléritos, que así se le llama a cada una de las estructuras del aparato vocal del insecto. Así se le llaman a cada una de estas. Los componentes, ya les había mencionado al anterior, que era el labro, las mandíbulas, que son piezas pares, que tienen un margen cortante. La función de esta es cizallar, poder cortar, desmenuzar el alimento. También tiene la función de poder sostenerlo. Las maxilas, que son pequeños apéndices que van a estar formados por unas estructuras que se van a llamar artejos. A estos artejos se le van a llamar, más propiamente dicho, como palpos maxilares. Y también vamos a encontrar esa parte de acá que se llama el labio, que es una pieza impar que va a tener palpos. Y la función principal de esta estructura es formar parte del aparato vocal del insecto y pues ya forma lo que es el inicio de la alimentación. Hay que tomar en consideración que vamos a tener diferentes morfologías de los aparatos bucales dependiendo del tipo de insecto que estemos hablando. Ya, por ejemplo, este es el aparato vocal de una mariposa. Vean cómo es la forma esta alargada que nosotros encontramos acá, las maxilas, por ejemplo. Miren cómo es muy diferente a la estructura que tenemos, por ejemplo, en un grío. Vean, esta es la parte amarilla, es esta misma que está acá. La forma va cambiando. ¿Por qué? Porque los hábitos alimenticios de los insectos vienen siendo diferentes. Aquí podemos ver la estructura un poco más detallada, miren, ya abriéndola un poco más. Esta es la misma que tenemos arriba, solo que aquí está completamente abierto como un abanico. Vean, este es otro insecto, esta es una avispa. Vean cómo tenemos la parte de la maxila, es completamente distinta. Vean el color amarillo de estas tres. Entonces, en cada insecto va a ser un poco diferente. Entonces, al igual que nosotros encontramos en el tipo de antenas, también el aparato vocal lo vamos a dividir en diferentes partes. O en diferentes clasificaciones, dependiendo del tipo de estructura que tienen como tal. Básicamente, solo existen dos tipos de aparatos bucales, y de ahí se van a subdividir en otras categorías. La primera que vamos a encontrar es un aparato masticador. Básicamente, lo que más va a resaltar acá en el masticador es la presencia de mandíbulas. Y el otro que se va a llamar austelado. Es cualquier otro tipo diferente al masticador, que va a tener adaptaciones en las cuales sus componentes se van a funcionar. Tales como, por ejemplo, vamos a encontrar algunos que van a ser aparato bucal esponcoso, otro va a tener un aparato bucal amedor, otro va a tener un aparato bucal picador-chupador. Entonces, esas son las dos clasificaciones. Por un lado, vamos a tener a los masticadores, que vienen siendo los que vamos a encontrar ahorita un ejemplo, como el caso de los zompopos, que tienen esa característica como la que ven ustedes acá, como este insecto que ustedes están viendo en esta parte. Que si ustedes se dan cuenta, la estructura de este es básicamente morder y poder triturar el alimento. Esa sería la primera clasificación. Mientras que la segunda clasificación que vamos a encontrar nosotros va a ser la de tipo austelado. Y en los austelados vamos a encontrar, como estos que ustedes aparecen, ven acá, hay unos que son tipo picador-chupador, como en el caso de los anjudos, otros son esponjosos, como muchos insectos polinizadores, otros son lamedores, como en el caso de algunas mariposas, y así vamos a poder seguir viendo esto de acá. Los escleritos, que así se les había mencionado, yo creo que se le llaman a esas partes que vamos a encontrar nosotros, cada una de las partes de la cabeza, son varios. En realidad no solamente se limita al cuerpo, al aparato vocal, sino que los escleritos son todas las partes que van a formar la cabeza. Los tipos, tenemos los tipos masticadores, aquí es la primera clasificación que yo les había mencionado. Básicamente tienen el clipio, tienen la mandíbula, tienen la ciña, labro, palpo maxilar, palpo labial, tiene el vértex, que es la, así se le llama, a la frente de los insectos, si lo queremos tomar como una referencia al cuerpo humano. Y en el caso de los masticadores vamos a decir que los escleritos o los apéndices más importantes de este tipo de aparato vocal es la mandíbula, las maxilas y el labio. Esas tres partes son las más importantes del aparato bucal masticador. ¿Por qué? Porque son los más prominentes, porque son los que más vamos a encontrar nosotros en estas estructuras. Y que así como este insecto, vean que encontramos en esta imagen que están viendo ustedes aquí, básicamente si ustedes pueden observar este aparato bucal, lo que más logra resaltar ahí son las mandíbulas, que son las dos que tenemos ahí, las maxilas y el labio, que es esta pequeña parte que nosotros encontramos, que no mucho se puede visualizar en la imagen, pero que a hacerle un zoom también las vamos a encontrar en ese sentido. Este tiene la función principal, les mencionaba, de que iba a triturar o que iba a cortar los alimentos, que son alimentos sólidos. Por eso es importante que nosotros veamos que todos los cortadores, como las hormigas o los sopocos, que son los ejemplos, para que las hormigas o los sopocos, los cagullanas o los sopocos, que son los dos más Так kabinco, Gracias. Gracias. O para amasar cera cuando están elaborando sus propios, en este caso estamos hablando propiamente de los marcos de las colmenas y otros materiales que van a construir para elaborar los nidos o lugares donde van a vivir. Tiene un estilete que se le llama toda esta parte de acá y el estilete tiene la capacidad, este es un tipo esponjoso, miren la forma, las moscas principalmente tienen un aparato bucal de esta naturaleza. Aquí hay otro ejemplo de un austelado, vean las características, generalmente vamos a tener unas modificaciones, estas son más de tipo succionador, no tanto mastican como los primeros, sino que estas tienen funciones de succionador. Vean acá cómo está el aparato bucal, este es tipo esponjoso. La mandíbula, la hipólica. Haciendo un corte acá limpio del aparato bucal del insecto, que es haciendo un corte acá, miren, acá. Hacemos este corte y viéndolo desde arriba, ahí estamos viendo nosotros esto que encontramos acá en esta figura. Tenemos otro que es el tipo picador-chupador, estos telados que les estaba mencionando. Acá un ejemplo bien claro que vamos a encontrar son todos aquellos insectos que se caracterizan porque son hematófagos. Se llaman hematófagos, hábito alimenticio es alimentarse de la sangre de animales, por ejemplo, o de seres humanos. Acá en el picador-chupador vamos a encontrar las pulgas, vamos a encontrar las garrapatas, vamos a encontrar a los zancudos, a los piojos. Hay unos de los pulgones o los famosos áfidos. También vamos a encontrar acá las chinches, generalmente esos son los insectos y tienen la función porque tienen el aparato bucal modificado de tal manera que pueden chupar y taladrar a los tejidos. De hecho, los insectos, los zancudos en muchos casos tienen una especie de saliva que lo que hace es funcionar como que si esta fuera un tipo de anestesia para que uno no sienta cuando le están picando los zancudos. Entonces, por eso es picador-chupador. Esa es la característica principal, es como una aguja hueca la parte de las mangas. Vuelvo a hacer el mismo ejemplo, picador-chupador. Vean este de acá, la forma del aparato bucal es muy diferente a las otras. Aquí vamos a tener otro ejemplo de, comparando un masticador con los austelados, ¿verdad? Un masticador como el saltamontes, vean cómo es la estructura. Esta estructura, este estilete de acá, se llama probóside. Este de acá, este estilete de acá se le llama probóside cuando es así y termina acá como que fuera un pequeño colochito. Aquí hay otros estiletes que están a la par, este es un picador-chupador. Este le ayuda a terminar de succionar la sangre de sus creces. Está el labio, está el labro. La probóside, miren este probóside de este insecto de acá, es mucho más corto que esta probóside de este otro de acá. Aquí hay un masticador-lamedor como el caso de las abejas. Miren, aquí tiene sus mandíbulas que sirven para otras características, pero miren la forma del labio y la maxila y cómo está el labro modificado completamente. Este de acá es un chupador, únicamente la mosca. Miren, acá tiene como una forma esponja para poder succionar únicamente líquidos. Aquí es como funciona, miren, este es un insecto chupador, chupador-picador-chupador. Vean este de acá. El labio inferior tiene esta característica que le sirve de protección a esta aguja, que es este, básicamente estamos hablando de las mandíbulas y maxilas que están alrededor del tubo digestivo. Este viene, inserta el estilete. Aquí están los palcos, que son estos dos de acá. Y esto lo que hace es succionar el insecto, la sangre de sus creces, ¿verdad? Hay un tipo de tubo, de sifón, como en el caso de la mosca que tiene, de la mariposa que tiene un probóside, que es como que si fuera como un colochito, la cual se alarga para poder... ...de peor cantidad de néctar en algunos casos, como ocurre generalmente en la parte de las flores. A este probóside, específicamente tipo sifón, se le va a llamar spiritrompa. Y está compuesta solamente por un tubo que desemboca en el esófago, que es la parte interna acá del insecto, ¿verdad? Entonces... ...como de acá, miren cómo tiene la estructura completamente modificada. El palpo maxilar, que es esta parte de acá, es un poquito más grande. Este es un tipo lamedor, como habíamos visto en las mariposas con su probóside acá de espirotrompa. Y este es un tipo chupador, como una ninfa de chicharra, ¿verdad? Vean la forma del estilete, las mandíbulas, las maxilas y todo lo demás. Este es un cortador lamedor, que es como el caso de las abejas. Es un chupador, que es tipo esponjoso, que es este de acá, como el que les mencionaba yo, el de las moscas. Y básicamente, por la posición de la cabeza, lo vamos a decir. Las piezas bucales pueden adoptar tres posiciones principales en relación con el eje longitudinal del cuerpo del insecto. Tenemos la primera, que es una tipo hipognata. Las piezas bucales están dirigidas hacia abajo. Si ustedes pueden observar este que tenemos en la parte de acá, este que tenemos aquí, miren, está el aparato bucal dirigida hacia abajo, por eso se llama hipognata. Está en posición perpendicular al eje longitudinal del cuerpo. Cuando hablamos de eje longitudinal del cuerpo, estamos hablando de esta de acá, miren. Es para acá, y el aparato bucal viene hacia acá, perpendicular, dice, ¿verdad? O sea, no tiene la forma completamente horizontal, sino que tiene una forma vertical acá el insecto, y por eso el aparato bucal, y por eso se llama hipognata. Esta orientación es propia de insectos herbívoros que viven en espacios abiertos, y se llama también ortognata, que también es otro sinónimo que se le da a esto. De ahí tenemos las prognatas, que es el que estamos como en el ejemplo de en medio, que son piezas bucales que se proyectan hacia adelante, están más o menos paralelas al eje longitudinal del cuerpo. O sea, quiere decir que si nosotros tomamos el eje longitudinal del cuerpo, este de acá, miren, vean, el aparato bucal está en la misma dirección horizontal, y básicamente el aparato bucal está hacia adelante, por eso le vamos a llamar prognata, que esa es la forma que se le llama a ese tipo de aparato bucal. Y las larvas de insectos que viven en las galerías y lugares cerrados también pueden presentar esta morfología. Y por último tenemos esta de acá que se llama opistognata, que en algunos insectos se alimentan de jugos vegetales o animales, como las chinches o los áfidos o pulgones, y las bases de las piezas bucales se encuentran pegadas a la base del primer par de patas o al proesternón, con lo que están en la parte inferior y posterior de la cabeza. Pues básicamente la característica de estas principales es, miren acá donde está el aparato bucal, aparece antes del primer par de patas, el primer par de patas es este que está, aquí está el primer par de patas, miren, y el aparato bucal está antes. Es que ocurre como en el caso de las chinches o de los áfidos. Vean acá, está el primer par de patas, aparece un segundo par de patas y el aparato bucal es todo esto que aparece aquí, miren, incluso llega hasta aquí abajo. Entonces por eso se le va a llamar hipostognata a este aparato bucal, porque miren hasta dónde va a llegar el aparato bucal, sobrepasan los primeros dos pares de patas. Entonces básicamente por la posición que va a tener el aparato bucal, lo vamos a dividir en hipognata, prognata y opistognata, que serían las tres clasificaciones básicas que nosotros vamos a encontrar en esta clasificación. De ahí, aquí hay otra forma de poder clasificarlos, miren, hipognata tiene acá, es completamente vertical, forma un ángulo de 90 grados con respecto de la horizontal, aquí está, miren, este forma 180 grados, está prácticamente alínea y este de acá forma menos de 90 grados. Miren cómo está la forma de la cabeza, el aparato bucal está casi pegado al cuerpo del insecto, por eso es opistognata, es esta clasificación que vamos a encontrar. Aquí vamos a encontrar el tagmatorácico. Aquí básicamente el tórax tiene como función principal alojar los tres pares de patas de los insectos. Básicamente, por eso es de que es la parte más importante, que habla de la locomoción del insecto. El número de apéndices locomotores permite diferenciar a los insectos del resto de artrópodos. Generalmente, o esta es una regla específica, los insectos se caracterizan porque tienen tres pares de patas, de ahí viene el nombre de hexápodos. También pueden presentar alas, las cuales se encuentran en una región denominada terotórax. Esta es la región, pregunta de examen, vean. ¿Cómo se llama la región del tórax en donde se encuentran ubicadas las alas de los insectos? Se llama terotórax. Está conformado por el mesotórax. El tórax se divide en tres pares de mesotórax y metatórax. Pero en el mesotórax y el metatórax se llama terotórax. Ahí se encuentran ubicadas las alas de los insectos. Este es el tagmatórax. En la anterior estábamos hablando del tagma de la cabeza. El tórax de los insectos. Básicamente, responsable de locomoción. Ahí vamos a encontrar patas y alas. Este es un corte transversal de un insecto. Vean, este es el tórax. Y vean cómo están las alas saliendo del tórax. Lo que lo van a encontrar ustedes aquí, aquí en esta parte de acá, va a ser básicamente el abdomen que viene acá. Pero las alas siempre van a estar cerca del tórax. Aquí está, miren. Básicamente son el terotórax que viene siendo esta parte que vamos a encontrar aquí, miren. Vamos a ver, permítanme. Estas de acá, aquí miren. Estas dos que conforman el mesotórax y el metatórax. Si tiene uno o dos pares de alas, va a gastar entre el mesotórax y el metatórax. Entonces, el protórax es la primera acá que está acá. Y en cada una de las tres regiones, en el protórax, en el mesotórax y el metatórax, va a tener un par de patas. Es otra cosa importante que deben de tomar en consideración. El terotórax es la región donde se encuentran ubicadas las alas. Y ya les había mencionado yo esta otra parte de acá. Regiones del tórax. Pues básicamente ya les había mencionado que está dividido en tres. Aquí otro ejemplo claro, miren. El protórax, que es esta primera parte de acá que vamos a encontrar como una parte prominente. Que es básicamente todo esto de acá. El mesotórax tiene un par de alas. Y como en este ejemplo, en el metatórax vamos a encontrar otro par de alas. Vean, aquí está el primer par de patas en el protórax. En el mesotórax tenemos un segundo par de patas. Y en el metatórax tenemos un tercer par de patas. Tenemos el insecto y lo vemos así como aparece de manera frontal. Nosotros podemos dividir el insecto aquí en regiones. Por ejemplo, aquí así, miren. Ya lo dividimos verticalmente. O sea, lo dividimos aquí, así, miren. Así. Ahora lo vamos a dividir horizontalmente. Que es una parte acá, otra parte acá. Y tenemos tres regiones. Miren. Básicamente los insectos en parte del tarso en algunos casos van a tener unas pequeñas modificaciones que se van a llamar Arolia, que son estas dos que tenemos acá, y la uña, que son estas partes finales que encontramos acá, como la uña que encontramos en esta parte de acá pequeña. Y aquí miren, otras tienen otra modificación que también vamos a tener presentes, que es Empodia, que es esta parte de acá, Pulvilia, que es esta otra de acá, y la uña que viene siendo esta parte de acá. Entonces si ustedes ven, hay otra clasificación también dependiendo de qué. Los insectos son iguales, tres partes. Las patas de los insectos son extremidades formadas por artejos, y cada uno de los artejos es tarso, tira, femur, tocante, coxa y todo lo demás. Sentan tres pares, uno por parte del segmento del tórax, que es lo que les había mencionado. Y aquí está la clasificación. Las patas. Pueblo a la forma que van a tener. Hay unas que son prensiles, que son estas que tenemos acá, cuya primer característica es agarrar a la presa y no dejarla así. Por eso tienen esta forma, si ustedes ven acá, como las famosas, como las mantis religiosas, ¿verdad? Que tienen un par de patas bien peculiares. Entonces aquí vamos a encontrar esta. Miren cómo es la forma. Para acá, y hacia acá, y luego hacia acá. Eso le da la facilidad de que pueda, como que si fuera una cavadora, agarrar y prensar a la presa y no dejarla ir mientras la alimenta vea. Y ahí vamos a encontrar otras que van a ser modificadas, como por ejemplo estas de acá, miren. Como muchos escarabajos que hacen sus... Que son tipo cavador. Otras que, pues generalmente las acuáticas, van a tener patas que van a ser nadadoras. Hay otras que van a tener, como en el caso de las hormigas, que van a tener un par de las patas sin tantas, como que fueran unos cabellos nada más. Ya las acabamos de ver. Gracias. ¿Qué vamos a encontrar? Ya les había mencionado. Hay unas que son marchadoras o caminadoras, otras son raptoras, oprensiles, nadadoras, otras son... En el caso de las saltadoras, estamos hablando de las ortópteras, que es un orden, ya la otra semana vamos a ver la parte de los órdenes. Encontramos los... En las nadadoras tenemos las chinches y los escarabajos. Las chicharras, las cavadoras vamos a encontrar también las ortópteras y en poliópteras, algunos escarabajos, son hirillos, saltamontes. Hay otras que son raptoras, como la manta y religiosa, que es el ejemplo que les colocaba en algún momento. Y las abejas, que son inópteras, que son colectoras. Hoy vamos a terminar hablando de las salas, que también se pueden clasificar de acuerdo al tipo de... Las venas que ven marcadas, esas vienen siendo las venas de las antenas, de las alas. Las modificaciones de las alas... Cubren a las alas... ¡Gracias! Vamos a encontrar alas que son escamosas, que son delgadas y frágiles, como el caso de las mariposas. Y balancines o alterios, que es un segundo par, que son chiquititas, como en el caso de las moscas, que tienen un segundo par modificado. La función de E.A. es únicamente estabilidad. No le ayuda para volar, pero sí le va a ayudar para mantener la estabilidad del vuelo. Por último, pues aquí están las regiones. Hay una clasificación de nervios, de nervadura, que no nos vamos a meter a profundizar. Básicamente, las alas son expansiones externas de la pared del cuerpo, carecen de músculos, insertos en su interior, presentan variaciones en las especies. Básicamente, ¿qué características vamos a encontrar? O las partes de las alas. El margen costal, que es esta que vamos a encontrar acá, básicamente tiene forma triangular y constan de ángulos, márgenes y venaciones. Las venas son estructuras tridimensionales y existen transversales y longitudinales. Y aquí está la clasificación. Costa, subcosta, radio, medio, cúbito, anales y jugales. Esa es la clasificación de las antenas, dependiendo en la zona donde se encuentren. Y estas las estamos viendo de manera, acá, paralela a la parte más longitudinal de las alas. Y aquí vamos a dividirlas en margen costal, en ángulo apical, que es la parte de la punta, el margen apical, que es esta región que está de aquí hasta acá, y el margen anal, que es esta de aquí hasta esta otra parte de acá. Pues básicamente, esas serían las características más importantes que nosotros vamos a tomar como ejemplo importante. Aquí hay otro ejemplo, miren, incluso cada espacio que forman las nerviaciones también van a tener diferentes clasificaciones. Según el aspecto y la consistencia, las vamos a dividir en balancienes, ya habíamos hablado. Membranosas, escamosas, hélicos, emélicos, pilosas o plumosas, como en el caso de los trips que estamos viendo acá, miren. Como este caso de acá, estas vienen siendo básicamente las plumosas que estamos mencionando acá. Pues básicamente esa sería una clasificación. Ya aquí vamos a dejar la clase. La tarea entonces va a ser que usted busque tres especímenes del orden coleóptera. O sea, usted va a investigar cuál es el orden coleóptera. Va a buscar tres especímenes del orden coleóptera y me va a indicar qué tipo de aparato bucal tiene y me va a indicar también qué tipo de patas tiene y me va a indicar también qué tipo de alas. Si tiene hélicos, si tiene mélicos o qué características va a tener y qué tipo de antena. Esa va a ser la tarea para la próxima semana, para que no haya ningún inconveniente al momento de poder entregarla. Agarran los tres insectos, le toman una foto así bien calidad, que se logre ver lo más que se pueda el insecto. Si no tiene una cámara, dibuje el insecto y ahí me va a escribir usted qué tipo de estructuras tiene y me la va a mandar para la próxima semana. Entonces, vamos a dejar la clase hasta acá nada más y con eso, pues ahí estamos dando por qué. Gracias. Gracias.